Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, rompió su silencio a propósito de la crisis económica que atraviesa el municipio capital. Llamó a hacer un frente común para recuperar al municipio de Arauca. El alcalde de Arauca rompió su silencio en las instalaciones del cuarto periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca sobre la verdadera situación que está atravesando el municipio capital. El verano nos traiga esa unidad fresca y renovadora de nuevos vientos que refresquen el ambiente araucano y que tendamos de una vez por todas la clase política, los gremios, que Arauca debe estar unida más que nunca porque hay una crisis que está afectada el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo. El burgo maestra en su intervención dijo que el municipio de Arauca está atravesando una grave situación económica por el incremento del contrabando, microtráfico, la delincuencia y otros problemas que afectan a los araucanos. Hay un buen trabajo sostenido, escondido en una crisis humanitaria que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Pero yo te pregunto, si Venezuela no está produciendo, que los fábricas están cerradas, que la gente está diciendo que no hay cómo comprar. Y todos los días veo el gran número de artículos en la exposición venezolana que están en las calles de Arauca. Yo me pregunto, ¿cuál será la crisis que tiene Venezuela? Si todos los días usted ve la cantidad de carne, de queso, de gallinas, de pollo, de electrodomésticos, de escaleras, de tanques, de plástico, de cerveza, de verduras, de verduras, los juguetes de la Navidad ya los están trayendo. De propicción, de combustible de los víos que la sobrecarga le pasó de 1.800 millones que recogía para año tras año a 600 a 700 millones de pesos. También afirmó que con los 160 hombres de la Policía Nacional no son suficientes para brindar la seguridad en el municipio de Arauca. Y nos falta policía, nos falta pie de fuerza en el municipio de Arauca. Yo me acuerdo que en los consejos que hemos asistido con el señor presidente y con el nivel central, siempre se ha dicho que Arauca se va a implementar una fuerza pública. Y yo me pregunto, ¿cuándo? Si nos están llevando los policías para otros sectores. Hoy en día voy a lanzar aquí una premisa. Sé que no contamos con más de 160 o 180 policías en el municipio de Arauca para atender a unos habitantes que están cerca de los 160.000, ciento de 30.000 habitantes que ya tenemos en la curva. En su intervención señaló que los últimos alcaldes no pensaron en un futuro de Arauca en crear empresas o fábricas. Ningún alcalde del pasado hizo lo que tenía que hacer. Crear empresas, crear el costo municipal para que podamos disponer de unos espacios a cortes para los decomisos que se hagan. Tenían que tener unas cárceles para poder meter a la cantidad de gente que todos los días infringe la ley del municipio de Arauca. Que aquí no hay un hogar de paso para los jóvenes menores que se agarren infractores. Tampoco lo tenemos. Entonces todo esto se acumula. También dijo que el contrato entre Encerpa y la empresa de aseo EMAL lo dejaron amarrado a 15 años. Tengo unos problemas gravísimos con el aseo de la ciudad que me da pena. Me da pena. Con una empresa que le ha hecho mal a la alta como es EMAL. Donde no hay quien responda por culpa de un contrato leonido malintencionado para con los habitantes de nuestra ciudad. Un contrato que se hizo a 15 años. Con una empresa de papel. Porque no tiene el músculo financiero. Porque no tiene los equipos. Porque no tiene la experiencia. Y se aprovecharon de que le quitaron la licencia ambiental a Encerpa y se la concedieron de mal. Por eso, como alcalde, no he podido tomar las riendas de este mal de nuestro municipio. Al finalizar su intervención, invitó a los 15 concejales de Arauca a trabajar unidos para sacar adelante al municipio de Arauca. ¡Suscríbete al canal!